¿Cómo te va, Carla? Muy buen día. Escuchamos de inmediato a la Ministra de Transporte con el balance de lo que está ocurriendo en esta jornada de día martes en torno al tránsito en la capital y también en las capitales regionales. Ministra, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día. Muchas gracias por venir. El recuento hasta ahora es de bastante normalidad. Estamos registrando tres puntos con congestión en este momento. Camino Melipilla, que es bastante habitual por un problema de capacidad física. Pedro Fontoba con Américo Vespucio. Y hay un punto también en Tobalaba con Departamental. Respecto a las cifras de ayer, podemos registrar un aumento en el uso de Metro en las transacciones de un 4,4%. Metro movilizó 2,5 millones de pasajeros ayer. Los buses, 3,1, casi igual que lo que se registró el año pasado en día comparable. Tren central, 700.000 pasajeros. La línea 6 tuvo un incremento muy fuerte. Y esto es interesante porque hubo un traspaso de pasajeros entre líneas de dimensiones que hasta ahora no habíamos visto. Y es lo que suponíamos con la apertura de la línea 3. La línea 6 tuvo un aumento de 20% en la carga de pasajeros comparado con un registro de día similar del año pasado. Y la línea 3 movilizó 170.000 pasajeros. La línea 2 tuvo una disminución de 10%. Es decir, se descargó la línea 2. La línea 4 un 6% menos, que también fue un traspaso de pasajeros a otras líneas. La 4A un 4% menos, la línea 5 un 4,5% menos. Y en total el sistema aumentó la demanda en 4,4%. Es decir, hubo un incremento de viajes en metro, pero se distribuyeron entre las líneas de manera muy distinta de la que habíamos visto hasta antes de la apertura de la línea 3. Los estudiantes que ingresaron ayer, era una cifra que teníamos registrada de 114.000. Hoy son 900.000. Así que la precaución y la expectativa es de mayor alerta, especialmente con gran despliegue de personal en terreno. En los puntos más críticos hemos visto que han funcionado las medidas previstas, particularmente la estación Los Libertadores, que era un punto de preocupación. Hay todavía algunos problemas de señalización, porque hay varias medidas implementadas que necesitan una mejor indicación a las personas. Así que estamos trabajando rápidamente en eso. Están funcionando bien todas las estaciones de metro, tren central también. Hay cuatro semáforos que están descompuestos en este momento. Y ayer las estaciones más cargadas fueron Tobalá, Universidad de Chile, Manquehue y Manquehue en la tarde principalmente, y la cisterna. Así que en resumen, creemos que esta hora punta, que era una de las más críticas, la del día de hoy, está funcionando con bastante normalidad, según lo previsto. Creemos que el despliegue en terreno de fiscalizadores y de carabineros ha ayudado mucho a agilizar el tráfico. Las personas pareciera que también han organizado sus viajes previendo más tiempo, de manera que ha podido funcionar bien el sistema. Y hay, como digo, algunas correcciones de señalización que todavía necesitamos hacer. Los servicios de buses han registrado una muy alta regularidad. Ayer, por ejemplo, como promedio del sistema, tuvimos 99,5% de frecuencia. Es decir, es la cantidad de buses que salió de los terminales. Eso significa casi la flota completa, dispuesta, operando, y un 88% de regularidad. Esa es la llegada a cada una de las paradas, que es mucho más difícil de lograr por la congestión, por ejemplo, especialmente en las horas punta. Así que creemos que el sistema está respondiendo adecuadamente y ahora el subsecretario les va a contar el recuento de regiones. Bien, ahí están entonces las palabras de la ministra de Transportes, Gloria Hood, con un buen balance en este día. También un martes tremendamente complejo para las distintas grandes ciudades. Pero hasta ahora vamos pasando la prueba, dice la ministra, gracias a que también la gente ha puesto de su parte y ha podido planificar.